¿Se hable? Ah, sí, 393-9996. Sí, señor. Ah, señor, yo le hablo, de vez en cuando lo he llamado a usted preguntándole por la señora de Claret. ¿Recuerda? Sí. Sí, ¿usted tuvo noticias alguna vez últimamente? Sí, tenía noticias a través del padre, mamá. Ajá, pero de ella, de que haya venido a Buenos Aires. No, no. No, por suerte le... No, le debe ir bien. ¿Papá qué dice? ¿Que está bien ella? Ah, sí, sí. Ah, sí, eh. Sí. Porque, como yo le... Yo estoy viviendo en Venezuela, y vengo acá a la Argentina de vez en cuando, y entonces, por eso cuando vengo, pregunto por ella. Bueno, por lo pronto, saber que anda bien es una gran cosa. Sí, sí, porque yo al padre lo veo casi todos los días. Ah, sí, eh. Y me pregunté y me dijeron que anda muy bien. Sí, ahora cada vez que vengo acá yo encuentro las cosas tan revueltas, tan revueltas. Porque ahora se imagina, con este asunto de, de, ¿qué sacaron? ¿Cómo se llamaba el ministro de Economía que sacaron? Yo ya me olvidé. ¿Qué? El ministro de Economía que sacaron, ¿cómo se llamaba? Sorruy. Ah, sí. Y, y... Y... Y, y... Y, y... Y, y... Y escúcheme, y yo este... un tal Pugliese es el... el nuevo ministro. Sí. ¿Este tiene algo que ver con el de la orquesta? No, no, no. No, no. No, porque acá la... No, porque acá la... El de... del... del Senado de la Nación. Ah, porque el de la orquesta en una... el de la orquesta dicen que es más bien tipo de izquierda. No, no. Y pensé que a lo mejor era él. No, no, no. Y no sé... ¿Quién va de cantor? ¿No sabe? ¿Cómo? Ahí, ¿quién va a colaborar de asesor de... de Pugliese? No, no sé. Yo sé que él los eligió, pero no les llevo el apunte porque como todos son mentirosos, entonces yo no... Tiene mucha razón. Leyo de todos los chistes, de todo, menos la... la... la política. La política yo la dejo en blau. Hace muy bien. Porque como no vivo de ella, no le pido nada a ningún político. Ah, se... Si usted no trabaja, no come, ¿no es cierto? Sí. Y hay un asunto también... Había un tipo que era jugador de fútbol o que era entrenador de fútbol que se llama... Beira. Un tal Beira que se abusó de un menor, dice. Ah, sí. Ah, ¿usted supo eso? Pero ya está suelto. ¿Ya está suelto? Sí, sí. Ah, me dijeron que andaba con machiné a este tipo. No. ¿Eh? Sí, pero fue... Estuvo preso, pasó tres meses después ya lo suelto. Ah, ahí se ve a ira, ¿eh? Sí. Porque este machiné a que estaba en el Banco Central, fue el tipo que había dicho que quería poner un impuesto a las ladillas y todo el mundo empezó a reírse, ¿no? Pero no, el tipo quería ponerlo porque decía que, bueno, hay que rascarse, se rasca, ¿no? Sí. Y este... El esposo de la señora esta de Claret, ¿tiene algo que ver con agricultura? No, no, no. Él es norteamericano, es químico petrolero. Ah, la flauta. Sí. Entonces, un hombre... Él permanentemente está en los países árabes. Ah. Porque a mí, en un momento, me dijeron que el hombre se ocupaba también del, como es, de ganado, ganadería. No, no, no. Que había hecho una cruza de cebú con gato montés. No, no. Y que no lo montó un gato montés, a que te montés un gato, le decía, ¿no? No, no, él es todo químico de petróleo. Ah, mire. Para analizarlo, para buscarlo, para... es ingeniero, ¿eh? Ah, sí. Entonces, anda todo en los países árabes. Claro. Él va... ¿cómo es? ¿Dónde está ella? Ahora no me sale. Sí, hay... ¿y aquí hay cortes de luz siempre? Hasta miércoles no, después sí. Pero después otra vez, ¿no? Sí. ¿Y en los hoteles alojamiento habrá corto de luz? Sí, sí, pero lo que pasa es que ponen equipo propio. Ah, porque imagínense... Para cuando corta la luz poner el equipo propio. Sí, no, porque imagínense, si hay un tipo que está allí, está agarchando y de repente lo dejan sin luz, es un... No, no, no. No. Los hoteles... Hoteles tienen un equipo propio. Equipo propio, equipo... Equipo de... Para... Adiós.